En el sector de San Martín de Porras, al sur de Quito, la tranquilidad de los vecinos de la unidad de policía comunitaria se vio alterada cuando desconocidos quemaron una motocicleta que tenía varios tacos de dinamita. La oportuna intervención de los moradores junto a los uniformados permitió apagar el fuego y evitaron que la detonación afecte las instalaciones y, quién sabe, a las personas. En grupos de antiexplosivos se dio la noticia de que se habían encontrado aquí a las afueras del UPC, pero rápidamente accionaron y no explosionó. Las unidades policiales se activaron y lograron la captura de dos sospechosos quienes tenían en su poder 16 tacos de dinamita, un arma de fuego y dos celulares. Los detenidos habrían participado en el fallido atentado a la UPC. Según fuentes dicen que encontraron dos de test negra y encontraron a las afueras con 16 cartuchos, algo así de explosivos. Mientras en el sector de San Luis de Chillo Gallo, al sur de la ciudad, desconocidos abandonaron un vehículo con dos cilindros de gas cerca y una gasolinera. Al carro le prendieron fuego, pero afortunadamente las llamas no alcanzaron la estación de combustible. El hecho no dejó personas afectadas ni daños materiales a terceros. Al llegar al lugar inmediatamente, las unidades de la parte preventiva verifican al interior, a simple vista, se localizaban dos bombonas de gas. El otro atentado se reportó en la autopista General Rumiñau y muy cerca de llegar al sector del Trebo, los delincuentes hicieron volar parte de un puente peatonal. La explosión dejó daños materiales ventajosamente, no hubo afectación a personas ni vehículos. Para cerrar este resumen terrorista, les contamos que el despliegue policial permitió la captura en flagrancia de un sujeto que circulaba en un vehículo amarillo tipo taxi. En su poder encontró una bombona de GLP y un presunto artefacto explosivo en Quito, informó Iván Casamen.